El equipo que nos grabe por ahora, escuchar con mucho gusto a nuestro amigo Arturo Ávila, hasta allá, hasta San Antonio, Texas, con quien mantenemos comunicación constante, él nos echó la mano ahí en San Antonio, Texas, en una de nuestras corresponsalías más tristes, y nos envía este mensaje aquí, a La Voz del Pueblo. Saludos a todos los que vayan a ver este video. Es un saludo desde San Antonio, Texas. He estado viendo las mañaneras y he estado observando todo lo que he pasado, escuchando, con atención, investigando, y me doy cuenta de muchas cosas, pero una de las más importantes es que uno de los problemas que tenemos los mexicanos es la memoria. Es cierto, todos los días el presidente nos recuerda cosas del pasado, acciones y las repite, las repite y las repite, pero la gente se les olvida. En estas próximas elecciones, yo vivo en Estados Unidos, pero voy a ir a México a votar. Y miles y miles de mexicanos podemos hacer eso a los que vivimos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una manera de hacerlo. Yo les pido que tengan fe en que el plan C es muy importante, pero debería de haber más difusión de la forma y el por qué, y eso sería importante. Así que, a darle, y ojalá y todos los mexicanos se den cuenta de esto y investiguen. Sea del partido que sean, porque en realidad México es uno solo. Y dense cuenta que el PAN, el PRI y el PRB no han hecho nada por el país, solamente lo han saqueado. Bueno, pues ahí tiene el comentario muy interesante de Arturo, aquí en Sin Censura, que le mandamos muchos saludos y le pedimos que siga participando de esta forma, siga haciendo estos llamados, estos llamados. Pero bueno, ahí tiene usted esta circunstancia. Mire, ahora sí, se me está yendo la voz, es muy desafortunado, pero sí pasa, ¿no? Estando con este catarro que dura tanto tiempo, y además de todo, enfrentándonos a muy largas jornadas en las que hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, pues la voz de pronto se nos va. Pero con este...